Acá tenemos los plantines que están creciendo, que se juntaron mucho, la verdad que no pensé que iban a estar ahí tantos, de rúcula. La rúcula sale fácilmente en todos lados donde la pones. Si ven, acá, tiene la forma característica, con las hojitas, con las raíces rojas. Un olor bien característico de la rúcula. Hay un montón que llegan a ver. Y después, a medida que crezca, la vamos a tener que pasar a otro lado para que crezca un poquito más. No son hojas, muy grandes las que salen, pero sí, un poco un tamaño más importante.